Cuando voy caminando por la calle Todo me gusta de ti, todo me sabe de ti Todos mis recuerdos, mis pensamientos son para ti Todo me huele a ti, todo me sabe de ti Y por las mañanas me entran las ganas de ser para ti Todo me huele a ti, tu mirada me domina, tu boquita me cautiva Pasamos el tiempo, amo lo que siento Y me enredo en tu cuerpo, y me pierdo en tu pelo Que abalgas mi cuerpo Todo me gusta de ti, todo me sabe de ti Todos mis recuerdos, mis pensamientos son para ti Todo me huele a ti, todo me sabe de ti Y por las mañanas me entran las ganas de ser para ti Quieres mi princesa, yo te quiero para mi Sabes que mis labios solo son para ti, yo ya no puedo más Yo quiero estar contigo en cualquier lugar Y hoy mi princesa, yo te quiero para mi Sabes que mis labios solo son para ti, yo ya no puedo más Yo quiero estar contigo en cualquier lugar Yo quiero detener el tiempo Mientras tus labios y mi cuerpo Todo me gusta de ti, todo me sabe de ti Todos mis recuerdos, mis pensamientos son para ti Todo me huele a ti, todo me sabe de ti Y por las mañanas me entran las ganas de ser para ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Y por las mañanas me entran las ganas de ser para ti Y por las mañanas me entran las ganas de ser para ti Y por las mañanas me entran las ganas de ser para ti Y por las mañanas me entran las ganas de ser para ti